Mario Benedetti, vamos juntos, con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí, prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después, la unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañero. La historia tañe sonora, su lección como campana, para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañero. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena, cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañero. Algunos cantan victoria, porque el pueblo paga vidas, pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Con tu puedo y con mi quiero, con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos compañero. Mario Benedetti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!